hola qué tal amigos me encanta saludarlos bienvenidos una vez más a un nuevo avance el desafío de voz 2023 pero antes hablemos un poquito de lo que pasó en el capítulo anterior en el capítulo 10 pues si los lesionados si fueron de gama como nos dio a entender los avances en este caso fue margo y otra de las compañeras definitivamente así todo pues pudieron sacar la prueba adelante y quedaron en el segundo lugar en el primer lugar quedó alfa que se fue con todas de último pues beta y omega beta en esa oportunidad decidieron que no van a pagar arriendo y se van a ir directamente a playa baja y obviamente van muy desanimados lo cierto es que hay que estar al pendiente de qué es lo que pasará con las chicas de gama a ver si es que van a volver o van a mandar un reemplazo pues eso es algo que no se sabe bien lo cierto es que ahora alfa tiene la responsabilidad de poner su chaleco de sentencia a cualquiera de los otros contrincantes